¡Suscríbete! Tiemblan los fabricantes de mesa de luz ¿Por qué le dicen mesa de luz? No sé, la verdad Ponemos de arriba, con un poquito de cola Y sigue Y sigue Así está, por 500 pesos ¿Marcaste? Bueno, la agujería le... Claro, para tener el espesor Para saber dónde hace los agujeros Sacala, sí Le hago con una finita Y después le voy agrando Pero mirá que está torcida El zócalo Un bravo los carpinteros Las mesas de quincho ya están terminadas 2500 pesos cada una Un regalo Si, total no es para mí decís vos ¡Gracias!